Buenas señores, estamos en el Real de la Jara, aquí estoy con un seguidor que ha venido a vernos, a conocerlo, y aquí estamos echando el día en la gloria. Y les puedo asegurar que es 100% real lo que es la persona y lo que es en sí como es verídico, es cierto, lo que pasa es que falta el oler. Y esto es naturaleza pura y dura, hay gente de campo muy muy buena y la verdad que me siento como si estuviera en mi pueblo, en mi casa, en mi familia. Me han tratado, el Sergio es una persona maravillosa, es que no tengo palabras, vengan a conocerlo por favor, y las tierras, su cultura, sus tradiciones, es muy bonito. Uff, yo me estoy encantado, no me iría para Tenerife sino por el médico, tengo que volver porque si no me quedaría aquí. Y conocer a Sergio es un placer, ha sido increíble. Mirad señores, mirad la vista que tenemos. Sí señor, y la cigüeña, madre mía, que cosa más bonita la cigüeña, sí señor. Las tenemos aquí en los hartos de la cabeza, en el campanario. Ahí, sí señor, bien. No renieguen de su tierra porque si es verdad que este hombre no reniega a ser andaluz y lo ha conocido hoy y sigue siendo andaluz de los pies a la cabeza. Como es en los vídeos, es realmente en persona, un señor de los pies a la cabeza. Que no se pierda nunca la gente de campo. Sí señor, que la tengamos ahí a una, todos a una. Y a defender la naturaleza a muerte. Y al ganadero, al agricultor, hay que defenderlo. Eso, eso es.